La Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón, con el apoyo de la Municipalidad de este cantón, estarán llevando a cabo la Feria Nacional del Libro, que será el 17 al 20 de marzo. Será en la plazoleta del Parque de San Isidro de El General, y se cuenta con el apoyo de la Cámara Costarricense del Libro. Las exposiciones serán el jueves 17 de marzo, 10 de la mañana a 8 de la noche, mientras que el viernes 18 de marzo y sábado 19 de este mismo mes estarán de 8 de la mañana a 8 de la noche, y el domingo 20 de marzo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si usted es amante de la lectura, acérquese a la Feria Nacional del Libro.